R.I. Music DDT Por si no hay próxima vez Llévate Mis ganas de hacerte mujer Por si no hay próxima vez Deja ver Todos los secretos que guardas ahí en tu piel Y así te recordaré Por si no hay próxima vez Yo soy rey con la líder Y si no hay próxima vez Deja ver todo y vámonos Sube la presión en la habitación Pórtate mal y dámelo Sé que eres mala Yo también soy mala Si quieres mal Es en serio En serio Ya, tranquilo Vení, espiá No te quejes luego si piensas que es un juego una vez Y otra vez Y si me dejas me pego Me pego, me pego No te quejes luego si piensas que es un juego una vez Y otra vez Por si no hay próxima vez Llévate Mis ganas de hacerte mujer Por si no hay próxima vez Por si no hay próxima vez Deja ver Todos los secretos que guardas ahí en tu piel Y así te recordaré Por si no hay próxima vez Y así te recordaré 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 Y así te recordaré